No sabía que era jardinero y la voy a romper mi jardinera. No es cierto. Ali, ahí te encargo mi chango que está atrás. Le voy a decir mi chango. Le voy a decir que no hay que nunca nada. Público y familia. ¡Hola, esposa! ¡Ven a un plástico! ¿Cómo vas a andar? ¡Otra vez! ¡Otra vez! ¡Otra vez! ¡Otra vez! ¡Anda! 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 ¡Data el pie! ¡Data el pie! ¡Hey! ¡Base! ¡Vamos, Daniel! ¡Vamos, Lati! ¡Base! ¡Vamos! ¡Base! 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 ¡Viva! ¡Ontre! ¡Mausos! ¡Mira bien! ¡Mira bien! ¡Mira bien! ¡Mira bien! ¡Mira bien! ¡Frente! ¡Sume! ¡Frente! ¡Mira bien! ¡Las manos piernas! ¡Arriba, mano! ¡Arriba! ¡Lora! ¡Mórrele! ¡Mórrele! ¡Muélsa! ¡Vamos! ¡Súbe! ¡Mórrele! ¡Mórrele! ¡Que más! ¡Woo! ¡Vamos! 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 ¡Sube! ¡Maja! ¡Sube! ¡Maja de vuelta! ¡Maja de vuelta! ¡Sube! ¡Vamos! 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 ¡Vamos!